...de la estrella, este es Vélez y el remate cruzado abajo de Ramos, el infaltable goleador que en los momentos cuando más se le necesitaba aparecía, la pelota que queda por allí servida para Arango Arango que se tira al piso y alcanza a meterla la pelota al fondo, este partido fue contra el Deportivo Cali